¡Suscríbete al canal! El ordenador pequeño y casero de Alex De Alex, colega Ah, de Alex, colega Gracias por el viaje, ¿llegas a los pedales? ¿Tienes el suficiente para conducir? Nah Debemos cuidarnos entre nosotros en las calles Venga, ya, ¿qué? ¿Qué pasa? Nah ¿Cuál es la mejor manera de desplazarse? ¿Sabes cómo podría cruzar la frontera? No lees secretos Lo que sea para ayudar a un cambio Flores va a destruir el muro si gana Ex-madre ¿Cómo que ex-madre? La policía, ¿os acordáis, eh? Tú lo que eres es un niño tonto Mimado y consentido Tú eres tonto Suena complicado, ¿qué quieres decir con un cambio? ¿Y qué? Eso la atormento Te voy a robar por tonto Creo que necesito tu ayuda Realmente quiero hablar contigo Creo que deberías responder ¿Esto estaba aquí antes? ¿Alec? ¿Estás ahí? ¿Alec? ¿Alec? ¿Valec? ¿Alec? ¿Estás ahí? ¿Alec? Tus poderes Ah, vale Que sea un hacker y eso, ¿no? ¿Tú es madre de policía? ¿Puedo ayudar? Vale ¿Qué hago ahora? Ey, son Stan y Meath, ¿no? ¿Cuál se ve mejor, coño? Esta, creo Ahí, perfecto, ¿no? ¿Otra vez? Esta Esta Y esta Parece que son idiotas Hay comer Tienes algún consejo Pues que le hagas caso a tu puta madre A tu madre Coño Que es tu madre, joder Que eres un puto crío Es tontísimo, niño Estaría disgustado si fuera tú Le darás otra oportunidad Eres muy duro con ella Mira la carretera, coño ¡Bobo! Me cae mal el niño este, ¿eh? Qué arrogante Así, hemos ayudado a la policía Es divertido Gracias por el viaje O no Puedes dejarme cuando quieras Igual no hago lo mismo por ti, ¿eh? Igual no Eres muy tonto Hostia, ¿estamos en la frontera ya? No ¿Me voy a encontrar con Yarot otra vez? Muy posiblemente, ¿eh? Me faltan tres habilidades todavía, ¿eh? Las ganzúas Acreditación, parece Y la estrella esa No sé qué es Me faltan habilidades todavía Por conseguir Stang y Mitch Aquí delante Un letrero del puto Tairac Vale, 27 de junio del 96 Aquí me busco la vida, ¿no? Hay una persona ahí delante ¿Había alguien ahí? Sweet dreams are made of this Dios, todo el tabaco, ¿no? Ah, mira, está haciendo todo esto ¿Es un crío de estos? Como yo Wow, tú te ves raro No te mencionas ¿Qué es? Parece que tienes algo en tu mente ¿Qué es eso de ahí? Gracias por el aviso Te veo luego Una cacerola aquí ¿Cómo pasan de ti, eh? Yo ya he estado aquí antes No ¿Qué es esto? Sobras, ¿no? Revisar la basura ¿Por qué necesito un poder Para revisar la basura? De hecho, me lo marca aquí Romper Toma, espabilado Llave del coche En todas las casualidades ¿Hay una llave de coche? El dibujo de una antena Antena y dos Tres barriles ¿Qué significa eso? Seguramente hay alguna caseta Para dormir Siempre la hay, ¿no? Aquí Mira, otro barril de estos Bueno, barril basura El coche Para cuando me quiera ir después, ¿no? Botellas Te conozco Me lo dicen con bastante frecuencia No Cállate, tonto ¿Pero tú qué sabes? Empezar el turno Te vas a esperar Explotación infantil, ¿no? Reproducción Quiero llamar a casa Cojonudo No tiene familia esta niña No tengo nada El Pong Apagar la de él ¿Puedo robar? No ¿Jugamos? ¿Contra quién juego? Ah, contra la máquina, ¿no? Y si le gano, ¿qué pasa? ¿Cómo te la he colado, bobo? Eres malísimo El truco es darle con la puntita, ¿sabes? ¿Ves? Le das con la puntita y no llega Se la metes, pero doblada Le metes la puntita doblada, tío ¿Ves? Full puntita, gente Toma Esa no llega, ¿no? Es que se la metes Durísimo Ay, ¿qué por aquí? Deja de patear la máquina expendedora Sí, sí, está estropeada, lo sabemos Pero así la vas a estropear más Bueno, pues nada, a trabajarte Empezar el turno ¿Qué hijo de la gran puta? Aquí vamos No te pierdas No te pierdas No te pierdas 10 litros de unliad 10 litros de unliad Me he marcado, ¿no? Ay, de toto Muy por delante, Flores Ese es de derechas, ¿no? El cabronazo ese ¿Qué queréis? 15 dólares de diésel Lo marco, ¿no? Es fácil No tiene elección Tal vez debas irte Pobrecillo Pero no son inmigrantes Mira, la policía No son inmigrantes Son Son Ciudadanos Porque quieren huir a un país mejor A un futuro mejor No tiene sentido 12 pavos de V-Power Me he pasado un poco Me ha dicho Ponme 12 pavos Y me ha pagado 7 ¿Hijo de puta es? ¿Y quién eres? Hostias También soy un auto autopista ¿Y si le digo eso, qué pasa? No, no soy nadie Pero es que no tiene mucho sentido Estoy demasiado asustada para pensar O sea, son jóvenes que quieren un futuro mejor Simplemente Así como es una dictadura Qué fuerte Qué fuerte, ¿no? Ahí estás ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? No hice nada ¡Vámonos alone! ¿Te escuchas de eso? Los niños son inocentes No, no Justo como todos los otros ¡Los en la van! Te uniré en un segundo Ahora, ¿qué es esto? Deja que se vaya Deja que se vaya Deja que se vaya No voy a hablar, ¿eh? Bueno, tendrás mucho tiempo en la estación Estás veniendo conmigo ¿Pero por qué? Voy a tomarlo de aquí Yo, ¿qué? Vaya liada, ¿no? Yo confiaba en ti No puedes hacer esto ¿Yo confiaba en quién? Claro, pero yo ahora le digo Que estaba con Alex Que grande ¿Deja que me vaya? ¿Esto es un truco? No sé qué decir No le conocía Realmente sí ¿Puedo preguntar qué tipo de caso? Salucilla ¿Pero por qué no le he hablado de Alex? Cerdo Te voy a reventar la boca Págame Bueno, me he quedado también Me he quedado lo de la gasolina también, ¿eh? Me he quedado el sueldo Y la gasolina, tú Me da trabajo Hemos estado 5 minutos trabajando Y hemos ganado 34 dólares Qué rico ¿Puedo comprar algo? Estrella de la suerte ¿Por qué no puedo comprar un rascar? 5 pavos ¿Y el Tyra? Ganaste Un dólar Barrita, refresco, agua, lata de refresco ¿Cómo una lata de refresco? Me voy en coche Me podría ir en coche En coche me puedo encontrar a Jarod No, mentira Porque Jarod va con un taxi Voy a llamar al taxi Así puedo encontrar a Jarod, ¿no? Me gustaría ver a Jarod Ese personaje me gustó Necesito un taxi Gracias ¡Yo sé pavos! Happy taxi Me viene el señor Que es más triste que un día sin pan Ya verás Parece que se le ha muerto toda la familia Al Jarod Bueno Casi Bueno, pero me voy a encontrar con Jarod Es que es lo único que me interesa Igual sí, ¿eh? Tiene pinta de que sí ¡Míralo! Walk the dinosaur Golpea Leer ¡Ay, qué susto! Cabronazo Hostia la cara Al norte, no lo sé Hacia la frontera Dame uno Dame uno Ah, este tío es de derecha Que flipas, ¿no? Dame otro Siempre Siempre te va a tocar una cara ¿No? Claro Nunca pierdes Pero pierdes dinero Tiene sentido, ¿verdad? Nunca pierdes Porque ganas Pero ganas menos de lo que te ha costado Me voy a arruinar Bueno, ya estaría Bueno, ya estaría Ok Que hijo de puta, ¿sabes? Ahora, sentí y disfrúe tu viaje Con Happy Taxi ¡Hala, cómo mola! ¿Qué es eso? Este odia a Sonia, ¿no? Quiere matarla Hay una casa ahí Ah, no, no, es una casa Es una piedra Qué miedo de personaje, tío Vale ¿Sueles llevar adolescentes a la frontera? Que sale sobre el karma Supongo que eso es un no Ya veo Venga, me encanta Parque gigántico Y si creo que no No, no he visto Parque gigántico No, no he visto ¿Qué pasa? Te asomó y te enseñaron El rap ¿Le abría? Siento oír eso Lola ¿Cómo que lo vas a arreglar? No puedes resucitarla, ¿sabes? Y en el momento No creo que lo que se ha ocurrido No creo que lo que se ha ocurrido Que se ha ocurrido Que se ha ocurrido Simplemente tiene Mucho rencor guardado Hacia la Sony Y quiere matarla Por la muerte de su hija Pero no creo que sea un asesino en serie Ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos parado? Qué puto miedo de pavo, tío ¡Ay, qué susto! Hijo de puta Night of the Killer Ah, Night of the Killer Pineapples Una película sobre venganza Y piñas Ya lo tiene una cinta escondida En el taxi La vas a ver Lola 1 Ver la de Lola Cosas que Lo de la muerte De la hija ¿El motor? No estás mentira ¿Estás? No El VCR está caliente ¿Te has visto una de mis cassettes? Es verdad, lo siento ¿Qué cassettes has visto? Una es muy privada para mí La siente de mi Lola No No Te he dicho No quería pensar en eso Ellos Ellos hicieron esto Con ella Sonia And the Black Brigade Now Now She's gone And She'll never return Sorry But you're not gonna like What comes next Yes You might lose your life Along the way But for each person that falls Another rises up The trick is to keep moving forward Que fuerte No pensé que fuese a ocurrir eso No pensé que fuese a ocurrir eso De verdad Este tío no es mal tipo No se que Episodio 3 No llegué a la frontera Con este personaje Mira La calavera Hostia Que fuerte Se me ha quedado mal cuerpo Es que tú imagínate la situación Te metes un taxi de noche Con un tío sospechoso Se enfada Y te mete un tiro en la cara Uy Que mal cuerpo Nos vemos No llegué a la frontera